En el gimnasio del astillero y maestranza de la Armada Magallanes, ubicado en Bahía Catalina, se llevó a cabo la ceremonia por el aniversario número 51 de dicha planta a nivel nacional. El evento fue presidido por la intendenta de la región, Liliana Kuzanovic, contando además con la presencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Pinto, la gobernadora de la provincia de Magallanes, Gloria Vilisich, el comandante del Comando Conjunto Austral y comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, vicealmirante Rafael González, además de representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, entre otros invitados especiales. En el evento se otorgaron diversos premios, entre ellos al mejor trabajador del astillero, el mejor deportista, el mejor prevencionista y el mejor colaborador a la calidad, como un incentivo personal y profesional. En la ocasión, el almirante González manifestó que una de las fortalezas que tiene esta empresa autónoma del Estado es la capacidad de atender no solo a la flota nuestra, sino que también está absolutamente involucrada con la ciudadanía y con las reparaciones ya sea de privados o de unidades que vienen del extranjero. Así que es un aniversario que potencia la Armada de Chile, particularmente Asmar. Hoy en día, Asmar Magallanes cumple una función muy importante para la reparación y creación de nuevas naves. Con la catástrofe que azotó nuestro país el 27 de febrero del año pasado, muchas embarcaciones no pudieron seguir siendo reparadas en Asmar Talcahuano, debiendo ser atendidas en nuestra región, lo que demandó en su momento un gran trabajo y esfuerzo de nuestros funcionarios locales. Asmar Magallanes 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 Asmar Magallanes